Debido a la cancelación de las exposiciones artesanales presenciales por la pandemia, la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal ofrece en esta nueva normalidad la apertura de la Expo Venta del Día de Muertos 2020, a través de la cual participan 15 artesanos del Estado, ofreciendo diversas piezas, destacando diseños en cartonería. Para este Día de Muertos lo que hicimos fue lanzar una convocatoria a todos aquellos artesanos que quisieran venir a dejar sus piezas a consignación para ser vendidas a partir del día de hoy, 15 de octubre hasta el 2 de noviembre, relativas o conmemoración al Día de Muertos. El día de hoy empezamos, vamos a encontrar productos alusivos al Día de Muertos, catrinas, cráneos, calaveras de diferentes ramas artesanales, obviamente predomina la cartonería, que sabemos que las catrinas en cartonería es toda una tradición, pero también tenemos piedra volcánica, barro, fibras vegetales, entonces tenemos una variedad de artesanías alusivas a esto. Fíjate que para esta exposición estamos teniendo como 15 artesanos, piezas de 15 artesanos más o menos los que mandaron piezas, hay piezas grandes, precisamente por ser a consignación, de varios municipios del Estado, principalmente Guadalupe y Zacatecas. Por supuesto a través de su canal queremos invitar a la gente a que rescate esta tradición tan bonita del Día de Muertos, que les inculquemos a nuestros hijos, pues que no es Halloween, que nosotros como mexicanos tenemos esta tradición y pues con catrinas, calaveras, cráneos y demás se puede estar haciendo algo muy bonito en casa. Y que ahorita es la forma en que podemos apoyar a nuestros artesanos, si ven artesanos en la calle vendiéndoles algo que les compren, ahorita el artesano necesita que les compremos sus productos, entonces invitar a la gente viene Día de Muertos, viene Navidad y pues nunca una artesanía nunca va a dejar de ser un regalo excelente, personalizado y que estás regalando no solamente un producto sino un pedacito de un zacatecano. La funcionaria realizó la invitación para acudir, consumir local y continuar con la preservación de las tradiciones mexicanas. La tienda de las artesanías está ubicada a un costado del Teatro Fernando Calderón, con un horario de servicio de 10 de la mañana a 8 de la noche. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.